Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. La Policía Local informa que en el operativo policial montado con motivo de la feria renacentista no ha habido incidentes relevantes que reseñar. Durante los controles de alcoholemia llevados a cabo durante el fin de semana se han detectado siete positivos en alcoholemia. Todos los positivos se tramitarán como sanciones administrativas ya que arrojaron resultados entre 0,31 y 0,58 mg por litro en aire, no superando ninguna de las pruebas realizadas los 0,60, necesaria para ser considerada sancionable penalmente. Estas infracciones son consideradas muy graves, lo que podría conllevar multas de hasta 1.000 euros y la retirada de seis puntos a cada uno de los conductores. Las edades de los conductores estaban entre los 23 y los 66 años. En uno de los vehículos parados en estas pruebas se le detectó a su vez varias dosis de marihuana repartida en varias bolsas escondidas en el interior del coche, dando a su vez el conductor positivo en cannabis en la prueba de drogas a la que fue sometido, por lo que se tramitarán estas infracciones para su sanción. Desde la Policía Local se seguirán realizando acciones preventivas en esta materia, sobre todo durante los fines de semana o días festivos, con la finalidad de evitar este tipo de conductas al volante que puedan poner en riesgo la circulación. Y también la Policía Local informa que en la noche del domingo al lunes, mientras realizaba un control de alcoholemia, se detectó a esa persona que portaba en su vehículo varias bolsas con lo que parecía ser cannabis. A su vez, también participó en esa prueba la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Tordesillas, que se le realizó además a esta persona la prueba de drogas y dio positivo en la misma. Ante los hechos, se van a tramitar varias denuncias, una por tenencia de sustancias estupefacientes, considerada a través de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana como grave, y que podría conllevar una sanción de entre 630.000 euros, y otra por conducir bajo los efectos del alcohol, que supone multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos. Y esta mañana pasamos ya a las actividades que se nos presentan de cara al Prefiestas, porque ya se ha presentado esta mañana un evento deportivo, un tanto colorido, lo van a comprobar. Se llama Powerful Color Race. Llega en Medina del Campo de cara a Prefiestas. Este es un evento un poco diferente a los que suele haber a nivel nacional, que es otras carreras que hay, también similares por el tema del polvo de color, pero totalmente diferentes en cuanto a ejecución de evento. En el sentido de que la gran diferencia es que hay una cantidad de obstáculos durante el recorrido, que en condiciones normales otros eventos no tienen ninguno de ellos. Como bien dijo, el tema de resbalina, habrá una resbalina de 50 metros, habrá pista americana, bolas saltarinas, resbalina doble, que también habrá con una terminación de piscina, escaladas, en fin, habrá una serie de entrelazados de cuerda, cascadas, barras de acero, bueno, un montón de pruebas que están reflejadas en el recorrido, que luego comentará Julio. Y, bueno, pues sobre todo eso, el hacer hincapié en el carácter lúdico festivo del evento y sobre todo dentro de ese campo o ese ocio saludable que tanto se pretende en fiestas de forma genérica, no solamente en línea del campo. En principio, bueno, es una carrera para toda la familia, yo siempre la he querido vender un poco igual. Me apetecía mucho hacer, con ayuda de las asociaciones, un evento de este tipo y la verdad que ha sido muy precipitado todo, pero bueno, ya al final yo creo que ha salido adelante y sobre todo gracias a la colaboración de la hostelería y de las asociaciones de vecinos. Hay que felicitar a la asociación de vecinos de Medina Sur y a la de Santiago por la labor que han tenido, sobre todo a la hora de recaudar dinero para este evento y luego sobre todo a la asociación de hostelería que se han portado todos fenomenalos. Me refiero que es muy difícil ahora nombrar a cada uno de ellos porque somos infinidad de ellos. Lo único sí que agradecería, bueno, pues nombrar a Nemótico Javier Castaño, a Aral, a Ginásio Bodicán y a las dos asociaciones, en este caso Medina Sur y Santiago, su colaboración, porque sin ellos esto realmente no hubiera sido posible. Ya se han comenzado a instalar las 22 casetas de las peñas en la explanada del cuartel Marqués de la Ensenada y cada vez son más los peñistas que eligen esta opción para crear comunidad, pero también por los elevados precios de los alquileres de los locales. La coordinadora de peñas ha presentado las actividades para estas fiestas, de manos de su presidenta Isabel Cortijo. Entre las actividades el día 31 la baja de la bandera con esa carrera de color a cargo de la peña el resacón la baja de la bandera, el día 1 de septiembre la colocación a cargo de la peña Caloco y por la noche la concentración de peñas en la plaza de Segovia y posterior desfile amenizada por las charangas. El día 2 cumplirán con la misa, el lunes 4 un concurso de disfraces, verbena taurina y disco movida, el martes 5 la ruta Copelin y el día 6 Peña Olimpiadas y Gincana. El jueves 7 será el Grand Prix. Empezamos con una exposición que va a estar desde el 30 de agosto al 8 de septiembre donde habrá fotos y otros elementos que conmemoran estos 15 años que será en el patio de columnas del ayuntamiento. Luego el jueves 31 a las 8 y media será la bajada de la bandera por la peña que el año pasado puso la bandera y después de ese acto continuaremos con un pequeño homenaje, por decirlo de alguna manera, con el resto de peñas que durante estos años han ido poniendo la bandera y se les entregará un pequeño detalle y a continuación habrá una pequeña degustación de productos de la tierra a cargo de mina. En deportes, el Ayuntamiento de Medina del Campo y el Servicio Municipal de Deportes ya tienen preparados los deportes que se van a realizar para el curso escolar que comienza en septiembre y que se van a desarrollar en las diversas instalaciones deportivas de la Villa de las Ferias. Entre ellas, actividades para adultos, figura como novedad actividad física con música con un precio de entre 38 y 25 euros. También repiten gimnasia rítmica, tenis, pádel y gerontogimnasia. Los precios oscilan para algunas de estas actividades entre los 15 y los 38 euros. Para los niños hay tenis, pádel y karate, actividades que ya repiten si lo comparamos con otros años, con precios en este caso sobre los 35 euros. También repiten fútbol 7 y las escuelas deportivas a través de los centros escolares con prácticamente todas las modalidades deportivas cubiertas a elegir por el alumno. En la piscina climatizada se realizarán cursos de natación adaptados para todas las edades. Piscinas que, por cierto, ya están rematando las obras de adecuación, por lo tanto, lavado de cara que se está produciendo estas fechas de verano y sobre todo porque abren en septiembre las piscinas y los vasos de las piscinas climatizadas de Medina del Campo. En este caso, las actividades de la piscina oscilan entre los 30 y los 43 euros. Para los adultos y jóvenes el precio asciende un poco más, hasta los 48 euros. Y este año, además, se dará natación a nivel de entrenamiento y de competición. Las inscripciones y más información en el Servicio Municipal de Deportes, en el Ayuntamiento y a partir del día 18 de septiembre en las oficinas del Polideportivo Pablo Cáceres. Ese mismo día, de hecho, se podrán formalizar ya inscripciones para Fútbol 7, Patín y Gimnasia Rítmica. Patatas Meléndez. Pasión por la calidad. Patrocina este espacio. 137 municipios de la provincia de Valladolid han solicitado a la Diputación la realización de diferentes trabajos forestales que se desarrollarán a través de las seis cuadrillas contratadas por la institución provincial para realizar trabajos forestales de mejora medioambiental y de prevención de incendios en la provincia. En concreto, los 137 municipios han realizado un total de 365 solicitudes en materias como la prevención de incendios, la apertura de fajas auxiliares contra incendios en carreteras y caminos rurales, actuaciones relativas a tratamientos en parcelas de montes públicos próximas a los pueblos, la adecuación de áreas recreativas y de riberas y la apertura y mantenimiento de sendas. También se han solicitado trabajos de colocación de señales, reposición de mojones, limpieza de pasos de agua y despeje de cunetas, plantaciones o reposiciones de marras. A día de hoy se ha actuado ya en un total de 61 municipios de la provincia. Los trabajos se realizan a través de las seis cuadrillas contratadas y que están operativas desde el pasado 5 de junio, distribuidas en seis áreas. Valladolid, Finca Cotobajo-Matallana, Medina de Río Seco, Tordesillas, Iscar y Peñafiel. El resto de actuaciones se irán desarrollando hasta el próximo 1 de diciembre. Las cuadrillas forestales, coordinadas por un técnico contratado al efecto y compuestas cada una de ellas por un capataz y cuatro auxiliares, dan empleo a 31 personas desempleadas de las zonas rurales de la provincia, a través de un programa que cuenta con una dotación económica de más de 400.000 euros, de los que 94.000 son aportados directamente por la Diputación. El resto proviene de fondos para el plan de empleo local de la Junta de Castilla y León, gracias a un convenio que se firmaba el pasado mes de mayo entre la Diputación y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Cerramos el informativo de hoy con un suceso que se produce en Pedrajas de San Esteban. Se produjo en el día de ayer, además en Pedrajas de San Esteban también comienzan las fiestas este fin de semana. Una persona cuya identidad no ha sido revelada por el momento ha atracado este lunes una sucursal de Cajamar en Pedrajas de San Esteban, tras lo que se ha dado a la fuga a esta persona con el botín. Los hechos ocurrían en torno a las 2 del mediodía, cuando esta persona interrumpía en la sucursal provisto de un arma blanca y exigía la entrega del dinero cuya cantidad tampoco ha trascendido. Tras ello se daba la fuga con el dinero obtenido sin que por el momento haya sido detenido. Repaso a la prensa, como todos los días echamos un vistazo a los medios de comunicación digitales para comprobar los titulares y noticias que aparecen hoy, reflejando precisamente la actualidad de Medina del Campo y de su comarca. Empezamos con la voz de Medina. La Junta sigue fomentando el deporte adaptado con nuevos proyectos dentro del programa Deporte y Discapacidad. Copelín iniciará su programación el 30 de agosto con la exposición 15 años de Copelín. A Taquines, el viernes comienzan las fiestas patronales de San Juan. Fresno el Viejo, el discurso de las peñas de honor, disloque y esquelo abrirán las fiestas de San Agustín. Presentado el tercer festival de teatro urbano y animación de calle de Medina. Y hoy ABC, el tesoro olvidado de Medina. Hace más de 20 años, arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño. PetroMás. Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año. PetroMás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012, analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo. Reducir nuestro impacto medioambiental, aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros, fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal, fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León. Y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros, PetroMás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. PetroMás. Energía positiva. En cuanto al tiempo, vamos a seguir teniendo una semana de mucho calor, aunque con una ligera bajada de termómetros más pronunciada de cara a este próximo fin de semana. Hasta el viernes, temperaturas por encima de los 33 grados, según la Agencia Estatal de Metrología. En la jornada de hoy se han experimentado termómetros entre 21 grados, la mínima, y las máximas alrededor de los 35 cielos despejados. Nubosidad que va a aparecer ya en la jornada de este miércoles, principalmente en la primera mitad del día, con nubes altas y con temperaturas que van a continuar ascendiendo en torno a los 34 grados. Las mínimas alrededor de los 17 por la tarde volverán los cielos despejados. Mañana también viento tranquilo. Cuando más va a incidir el viento será a partir del jueves y del viernes, rachas que se van también a convertir en fuertes en la jornada del sábado, con rachas que van a superar los 25 kilómetros por hora. El jueves y el viernes por el momento temperaturas muy parecidas, puede que suban algo más el jueves. Y decirles que el fin de semana, el sábado, se siguen manteniendo los cielos cubiertos y una ligera bajada, en torno a los 27 grados el sábado y temperaturas mínimas el fin de semana de 13 grados. Aunque sí que es cierto que el sábado vamos a tener nubosidad prácticamente durante todo el día con ese viento. El domingo por la tarde la Agencia Estatal de Meteorología prevé que vayamos a tener lluvias, tormenta de verano el domingo por la tarde. Todo está por ver, sobre todo por la incidencia de ese viento que empezará a entrar a partir del jueves. Pero según la meteorología, todo hace indicar que unas pequeñas tormentas sí que aparecerán el domingo por la tarde, solamente ese día. El domingo además bajarán los termómetros, ligeramente solo, pero luego la semana que viene seguirán remontando.